Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este segundo gran baile alemán aquí en Aldeus Passenkuter. Una muy buena noche estamos teniendo para venir a bailar y a disfrutar en familia. Y continúa la música, el estilo de los inmigrantes para todos sus términos van a bailar aquí esta noche y romperla bailando. No vamos a gastar el pato, esto lo tenemos que dar cortadito el pato. Aquí en esta pista bailable junto a la gente de la Tractor Fest, la gente aquí del museo que ha organizado esta fiesta. Y que seguimos pegando con este ritmo que dice... ¡Gracias! 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 Están transpirándonos Vamos, no me las floquen Mi amigo, la música de los inmigrantes Para bailar toda la noche No hasta para cardíacos Vamos La música que continúa y dice La música que continúa La música que continúa La música que continúa La música que continúa